El santuario de Cotoca Fue construido para albergar a la Virgen de Cotoca La torre fue terminada el año 1902 El padre Juan Carlos nos habla sobre los cambios que ha recibido el santuario El santuario ha sido sometido a muchas refacciones y remodelaciones Manteniendo ciertamente el templo porque es patrimonio, no se lo puede remodelar El patio del santuario antes era un jardín con pasillos En estos últimos tres años hemos hecho algunos cambios, particularmente en el patio Se ha hecho el patio que podemos ver En la gestión del alcalde, Wilfredo Áñez, se realizaron muchas refacciones al santuario Tanto en el interior como en el exterior Nosotros hicimos un proyecto con la gobernación Se hizo cerrado de una calle Él recuerda con alegría su niñez Yo he nacido, me he criado aquí en Cotoca y he paseado por estas calles Hoy día tenemos mucha gente que viene a visitarnos El santuario de Cotoca Un lugar que conserva una pequeña pero importante parte de la historia de nuestra Santa Cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!